Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante tenerte de frente y hacerte desconreír Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte y entréate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte, llenarte de paciencia Tu locura es mi ciencia Disfruto por mirarte cada movimiento con vicio que tengo Disfruto adorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Oh, 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 oh